Esperar la convivencia y el trabajo conjunto con el principal defector de salud pública que tiene la ciudad para el municipio era importantísimo. Bueno, el doctor Cabrera va a estar a cargo acá de la conducción del Sanco y por supuesto es bienvenida la renovación también del director médico que hoy nos toca ver, que es el Flaco Ferraro, con el cual hemos convivido muchos años y nos conocemos bien. Así que bueno, acá va a estar puesto el esfuerzo tanto del Ministerio Provincial de Salud como del municipio a través de sus aportes, de la Secretaría de Salud Municipal para hacer un trabajo conjunto y tratar de que el ciudadano de Bermúdez tenga la mejor atención pública gratuita, la posibilidad de tener en este viejo hospital los consultorios médicos realmente con todas las especialidades, intentar dotar de tecnología la atención a la gente para que la parte de internación vuelva a funcionar de manera correcta y no nos encontremos con perros como nos encontramos hoy, que el estado de abandono en que se encuentran algunas áreas se revierta. Y bueno, creo que en esto hay un trabajo que tanto el doctor Cabrera como Fabio Rovere y Quiroga, como miembros de la comisión que van a llevar adelante la cuestión, van a tener el gran desafío de plasmar en la realidad y bueno, para eso van a contar con todo nuestro apoyo.